Hola, ¿qué tal? Soy el asesino de Otaku y he venido a decirles que el evento estuvo algo flojo, pero ahora está genial. He visto mucha gente a la cual puedo asesinar, pero he visto una, una que tiene bastante carne que matar, que se llama Daria. Será mi primera víctima. A partir de seré poco a poco y cada parte de su cuerpo será parte de mí por mucho tiempo. Daria, te deseo asesinar.